Joby y Maiver son un grupo de reggaetoneros de la ciudad de Barranca Bermeja. Este dúo viene trabajando y dándose a conocer por medio de sus letras, melodías y pasión por la música. Esta agrupación nace por allá en el 2011, pues bueno, nos gustaba mucho en ese tiempo que jugar micro y pues conocí al Joby, él era más que todo DJ en su momento, me invita a su casa, empezamos a ensayar y un día que tenía un evento, pues necesitaba un rapero y pues bueno, lo escuché ahí como tararear un par de rimas y yo dije, este tiene algo. Entonces empezamos a ensayar, a ensayar, a ensayar, hasta que con el paso de los años pues tuve razón, sí tenía algo, tenía demasiado flow. Recargados de su buena vibra y entrega por su carrera musical, hoy con gratitud por el apoyo de sus seguidores hablan de los nuevos éxitos que se vienen y se aproximan y así sean más las personas que conozcan de su talento. El segundo tema que se viene con toda es el, ella se roba el show, se viene también con video oficial, va a ser un reggaetón súper, un poquito más pesado del anterior, pero nada, a la mejor representación. En las redes sociales, en YouTube, muy sencillo como Joby Mayber, en lo que es este Facebook, también Joby Mayber, Instagram, Joby Mayber, muy sencillo y nada, estamos muy pendientes de todos. En Instagram, Facebook y canal de YouTube pueden conocer y enamorarse de estos éxitos musicales y enterarse de lo bueno que viene para estos artistas talento 100% local.